¡San Racismo! ¡San Racismo! El día que me conocí No puedo vivir sin ti No sabes dónde es amor No hay ninguna vida Escucha en esta canción De pena de esto a ti Porque la verdad es lo de amor Y si sé Porque me deja manchar Y en ti yo no viviré Y si tú sabes que es pena Que es bueno No hay minuto No hay minuto Al muro No hay minuto No hay minuto Que la verdad es lo que me dejaron Sin ti yo no ya no Y en ti yo no sé No hay minuto Yo no y en ti yo no No hay minuto Y en ti yo no El dijeron Tensan Criminal! 'sa racismo Que y en fin Eso Trying to Y ese claro ¡ aż! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Francismo! 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 ¡Aquí es donde va el aplauso! Muchísimas gracias ¿Cómo se le está pasando?